Cómo hacer los filos verticales de una ventana, materiales, una escuadra, un martillo, un combo, un cincel, una punta, un nivel, un flexómetro, abrazaderas, un bailejo, arena la más fina posible, paletas, una espuma flex, cemento, codales de metal, si los tenemos de aluminio mucho mejor, de metal o de madera, y dos dieles de eucalipto. En esta ocasión estos son los dos filos, si vamos a poner ventanas de aluminio podemos dejar una medida exacta, y si ya tenemos una ventana para sacar de otro lado y ubicarla en esta posición, tenemos que dejar medio centímetro más de ancho, y tranquilamente el agujero pequeño que queda se lo puede rellenar a los costados con la misma masilla. En este caso esta ventana tiene un metro cincuenta y siete centímetros de ancho, y el acabado la dejaríamos a un metro cincuenta y siete centímetros y medio. El grosor de cada filo puede ser de uno a tres centímetros, hasta se lo hace de más centímetros, pero ahí se corre el riesgo de que se parta el filo. Prácticamente la escuadra la revisamos antes de poner los codales, ya que a veces los codales en las puntas tienen imperfecciones, y tiende a variar en centímetros la escuadra. Igual si los filos los va a realizar una persona, tenemos que apuntalar con las rieles, en mi caso yo trabajo con codales de aluminio, ya que son livianos, igual aquí podemos poner de dos a tres abrazaderas, depende de la resistencia de las abrazaderas. Podemos colocar la una y sacar la riel. Para coger el recto vertical, se lo puede hacer con el nivel o con la plomada. Si lo hacemos con el nivel, la medida tiende a variar en milímetros, pero si lo hacemos con una plomada, la medida vertical nos queda exacta. En este caso cogemos las dos medidas de la parte superior, que eran de doce milímetros. Y para que no se nos mueva la medida, podemos señalar con un lápiz bicolor o con un clavo. El siguiente paso es colocar la plomada en la parte superior de los dos codales. Y la plomada nos tiene que dar un movimiento de lado a lado. Lo mismo hacemos con el otro lado. Igual en la parte de abajo podemos señalar, ya que a veces se nos mueven los codales. Y ahí no haría falta coger de nuevo la plomada. La escuadra la suelen coger de esta manera. Pero si un codal estuviera totalmente recto, funcionaría esta escuadra. A continuación humedecemos el filo. Y siempre podemos comenzar de arriba hacia abajo. Y siempre podemos mencionar de la supuesta llegar. comedando en la parte superior, nos queda dois bigar saciño. Total. Si se han hecho un codales en este profesor. Ese el respetoании 역al several yặc la que yo soy en el creador. Gracias por ver el video. Si queremos el acabado fino pasamos lo más pronto la espuma flex. Gracias por ver el video. Tenemos que llegar hasta el tope del filo que vamos a realizar. Puede faltar 10 centímetros de arriba y 10 centímetros de abajo. Igual con la guía de la paleta podemos completar ese tramo. Como en este caso. E inclusive en esta ocasión pusimos un coral de metal y uno de madera. Aquí ya no hace falta poner la escuadra. Solo tenemos que basarnos en medidas. Y lo hacemos con el flexómetro. Aquí el flexómetro tenemos que poner lo más recto posible. Si no varía la medición. Igual señalamos a este lado. Lo mismo hacemos con el otro lado. Y ya acabado el otro filo nos queda así. Y continuamos con el primer. El sacado de los codales. Igual lo hacemos poniendo un ariel. Aquí sacamos los codales dando un pequeño golpe de esta manera. A continuación preparamos la masilla más fuerte. Y ya acabamos la masilla más fuerte. Si el filo lo queremos con punta lo dejamos así. Y si lo queremos redondeado lo hacemos de esta manera. Previamente humedeciendo un poco. Lo mismo hacemos con el resto de lados. Un saludo cordial a Maribel. Una seguidora fiel de Argentina. Y eso es todo en este video.